Luego de algunos meses de ausencia, vuelven las expertas de belleza de Peatonal Junín. Seguramente para compartir alguna promoción o alguna novedad. Hola, estamos aquí desde Farmacia Perfumería Peatonal Junín, mostrándoles todos los nuevos lanzamientos. Lancome, como siempre, se renueva en fragancias, maquillajes y tratamientos. La Vie Ebel se relanza este año con la Vie Ebel Floral, una fragancia de la familia olfativa floral fresca. En colores tenemos los labiales gloss que vinieron en tres tipos, en mate, en cremoso y en gloss. También un brillo con ácido hialurónico, efecto fresca sensación. Y en base salieron unos nuevos iluminadores satinados Custom Drop para realzar la parte que más te guste de tu piel. Invitamos a todos nuestros clientes que se acerquen a ver todos los nuevos lanzamientos y las promociones especiales que tenemos con tarjeta de crédito en financiación sin interés. Muchas gracias.